¿Qué oportunidad tiene la yegua Atomically en el Goldstream Park Oaks? ¿Cómo es esa carrera? La yegua viró un descanso en la última carrera y corrió muy bien. Entiendo que para esta carrera va a correr mejor y pues es mi 16 y ya ella ganó yendo a dos codos, que es bien importante y pues estoy confiado que ella va a dar una buena carrera mañana. Es la opinión mis amigos de José Luis Ortiz, el impasable, por aquí, por la pantalla de Ipica TV. Gracias por ver el video.